Ante las posibilidades de formación de un huracán frente a las costas de Honduras que podía afectar a Nicaragua, el Centro Nacional de Huracanes informó que en los próximos siete días no tienen registros de ningún desarrollo ciclónico en las aguas del Atlántico. Aunque no tienen una proyección de formación ciclónica, el organismo dijo que la temporada se extendió hasta finales de noviembre, por lo que habría que estar pendiente de cualquier nueva eventualidad antes del final. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales dijo que habría que estar atentos porque para la próxima semana, para eso del martes 14, por el cabo, gracias a Dios, podría haber un desarrollo ciclónico. Existe la posibilidad de una formación ciclónica que se puede estar dirigiendo al noreste buscando Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, dijo Ofena. Aunque esta semana no habrá condiciones máximas de lluvias, podrían registrarse algunos chubascos leves, debido a la combinación entre bajas y altas presiones localizadas en la zona del Caribe. Para este miércoles, las lluvias podrían pasar de leves a moderadas, sobre todo en la zona norte del país y el Caribe. Para Noticias 12, Luisa Centeno.